¿Sabes que mi novia se supone que debe de saber de mí? ¿Cuándo es mi cumpleaños? 7 de julio Ok, ¿qué signo soy? Cáncer ¿Cuál es mi comida favorita? El cóctel de cabrones ¡Ah, güey! ¡Qué pedo! ¿Cuál es mi color favorito? ¿Azul? Sí, también, güey ¿Cómo se llama mi hermana? Ale Ok, ¿mi mamá? Lili ¿Mi papá? Andrés ¡Ah, güey! ¡Qué verga! ¿Cuál es mi sabor de helado favorito? El de café Ok, ¿vegetal que más odio? Ay, mira, la buscasí todos No, hay uno, hay uno que no ¡Apio! ¡Ah, la buscasí! Carro soñado Es un ni de pedo, ni de pedo Nada, no sé Ni de pedo Aston Martin ¿Película favorita? Dame mi zape El Gran Gatsby A ver, ¿serie favorita? ¡Nunca me has mencionado! Te doy una pista de anime No me sé el nombre O sea, no sé cómo se dice Evangelion ¿Cuál es mi teléfono? Ay ¿Cuál es mi teléfono? 8 ¿Qué tal? ¿Es el mío? No es tuyo No es tuyo Última pregunta ¿Puntos dobles? ¿Cuánto hoy mide? ¿Sabes qué? Ya no lo contesté Cuándo hay ¿Qué tal? Gracias.